Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Alianza de RD Costa Rica y Panamá se alza como el tercer socio comercial más importante de Estados Unidos en América Latina. El bloque compuesto por la República Dominicana Costa Rica y Panamá, denominado Alianza para el Desarrollo en Democracia, se alza como el tercer socio más importante de los Estados Unidos detrás de México y Brasil. Así lo anunció el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisono, durante su participación como orador invitado en el Amcham Encounters, que organiza la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. No me quedan dudas que este mecanismo servirá de plataforma idónea para estrechar vínculos comerciales y empresariales, con este importante socio comercial, y será una vía de creación de oportunidades sin precedentes para nuestros países en el actual contexto de reconfiguración de la cadena de suministro global. La conformación de este bloque comercial se formalizó en septiembre del año pasado para atraer las inversiones que salían de Asia como resultado de la pandemia. Washington tiende a no legislar para un país, sino más bien para bloques y aliados, señaló Bisono para explicar las razones que motivaron la alianza. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y la Amcham comparten intereses y metas estratégicas en común, como recalcó Roberto Herrera a tenor de estas iniciativas. Desde Amcham DR compartimos el objetivo con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de que la República Dominicana se posicione como un hub logístico de clase mundial y como una plataforma de producción integrada a la cadena de suministros norteamericana. En el MIP somos mucho más.